¿Pero qué está pasando con los príncipes legales? Ellos pudieran estar en divorcio. Es un problema tan grande que todo el mundo se siente completamente desagradable. La escala de los problemas... Realmente es difícil, es difícil explicar a los 5, 6, 7 años. Es mi tiempo para mis hijos, más que preocuparme sobre su futuro. A través de distintos medios de comunicación, se están revelando pruebas de que el príncipe William y Kate Middleton están separados. Y es que al parecer ellos ya no son pareja. Desde hace un tiempo se viene diciendo que los próximos herederos al trono están separados. O que más bien, ya no se tienen ese amor con el que se casaron hace unos años. Pues salieron rumores de que el príncipe le ha estado poniendo el cuerno a su esposa con otras mujeres. Sin embargo, parece que luego de todos estos rumores, ahora ya algunos han encontrado pruebas de que efectivamente ya no están juntos. Y que todo se derrumbó. Pues el amor entre ellos parece que se acabó para siempre. Se habla de unos contratiempos matrimoniales entre los nuevos duques de Cornuales. Pues luego de tanto escándalo que se ha destapado desde lo de Harry y Meghan sobre ellos. Parece que su amor también terminó. Pues Kate hace unos días habría revelado que su esposo la ha estado tratando muy mal. Pero ahora ya salieron más pruebas de que el príncipe William y Kate Middleton estarían separados. Todo porque en estos días posteriores a San Valentín, ellos no han estado juntos desde esta celebración. Todo porque ahora no publicaron alguna foto, video, celebración o regalos que tuvieron entre ellos en estas fechas, como lo han hecho siempre. Y hasta se habla de que William pasó el día del amor y la amistad acompañado de un amante. Y pues esto también ha sucedido en eventos públicos que tienen. Los tabloides revelaron que no se les ha vuelto a ver juntos. E incluso se dice que el príncipe faltó a una de las recientes actividades deportivas de su hijo, el príncipe George, dejándolo solo únicamente con su mamá. Al parecer sí hay contratiempos en el paraíso para el príncipe y Kate. Ahora son tantos los rumores y pruebas de que ya todos están a la espera de que anuncien pronto su divorcio. El escándalo rondó de nuevo a la familia real británica. Ahora la prensa internacional asegura que el príncipe William le puso el cuerno a Kate Middleton el día de San Valentín a raíz de una supuesta brecha en este matrimonio, que por lo general había sido muy sólido en su amor. Diarios como The Sun, The Daily Mail o The Mirror aseguran que los príncipes legales no están pasando por un buen momento y que las tensiones entre ellos han tomado un nuevo punto de inflexión, dado que una supuesta tercera en discordia ha entrado de nueva cuenta en la ecuación. Decimos de nueva cuenta porque esta supuesta amante llamada Rose Hanbury, ex amiga de Kate Middleton, ya ha sido nombrada con anterioridad en este supuesto triángulo amoroso. Según aquellos tabloides, es ella quien otra vez entra en la conversación. La prensa británica asegura que el día de San Valentín, el príncipe William la pasó con Rose Hanbury y que fueron vistos juntos cenando este día que culturalmente es llamado el día de los enamorados. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.